Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Carmen Salinas revela que robo a Juan Osorio habría sido intento de ejecución. En entrevista para el programa de espectáculos de primera mano durante la alfombra roja de la obra de teatro musical Jesucristo Superestrella, la gran amiga de Juan Osorio, Carmen Salinas reveló que los asaltantes estuvieron a punto de asesinar al productor. La actriz pidió el apoyo de los medios de comunicación para difundir las fotografías de los criminales, pues aunque ya se logró la captura de tres de los implicados en este delito, aún falta atrapar a dos más. La también exdiputada recomendó al público en general asegurar más las puertas para evitar que los amantes de lo ajeno ingresen a sus hogares. La primera actriz relató que Osorio le pidió auxilio a una persona muy importante que estuvo en la policía y este inmediatamente le mandó una patrulla a su casa. Ahí descubrieron que al productor de Juntos el Corazón nunca se equivoca ya lo tenían amarrado, ya lo tenían para ejecutarlo. En ese momento, los ladrones oyeron a alguien ingresar a la casa, lo que hizo que salieran corriendo, pero los asaltantes ya habían guardado los objetos de valor en fundas para almohadas. Ante el cuestionamiento del reportero sobre cuál habría sido el final de la historia si la patrulla no hubiera llegado a tiempo, Salinas respondió sin dudar que lo hubieran matado. Al momento de comentar lo expuesto por Carmen Salinas, el conductor Mitchell Rubalcaba opinó que, aunque la actriz y el productor tienen muchos años de amistad y se quieren mucho, es un poco delicado dar más detalles de los revelados por el propio Osorio. ¿Cómo sucedió el asalto a Juan Osorio? Como te lo informamos en este medio, hace unos días el productor de televisión Juan Osorio, fue víctima de un violento asalto en su propia casa, en donde además fue brutalmente golpeado. En entrevista para Televisa Espectáculos, relató que el incidente sucedió cuando se encontraba descansando en su domicilio. Osorio comentó que se levantó y, al encontrarse con los delincuentes, estos comenzaron a golpearlo a tal grado que le abrieron la cabeza, además de que lo amenazaron de muerte. Inmediatamente, el exesposo de Newark acudió al Ministerio Público para levantar la denuncia correspondiente por robo a casa habitación. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias!